Georgiana y Jeffrey traducen la diversidad de colores que la buena música ofrece. El mismo pentagrama abraza sus proyectos desde el canto lírico y la electrónica, músicas vitales en los liceos guantanameros. Surgido en 2015, el proyecto Glyce reúne a la familia Manzanares, explorando sensaciones y puentes entre la música de cámara y la electroacústica. Hoy, este acertado propósito amplía su formato y repertorio para formar parte del 25º Festival de Música a Tempo con Caturla, que se realizará de forma online y por vez primera, con participación internacional. Cinco temas compuestos por este joven talento de la Asociación Hermano Saiz en el territorio y una variación de la obra Momentos del multi-instrumentista Alejandro García Caturla se insertan en la trascendente cita que preserva el patrimonio inmaterial cubano y universal de música de cámara y folclórica. Es un evento muy importante, es un evento donde los artistas se enriquecen mucho y esperamos que vuelva a ser como antes, que sea físico y poder participar allá en Villaclara. Una mixtura etérea describe por su parte a las interpretaciones de la soprano Giorgiana de Jesús y la pianista concertista Lisandra Porto, imprescindibles en la música de conciertos de la provincia del Oriente. Con un repertorio selecto que incluye clásicos de Cuba y el mundo, llegará también este dúo de virtuosas guantanameras al festival que desde ya ocupa titulares en medios y agencias. Creo que también esta vía online es una oportunidad para poder compartir y poder abrirse al mundo. O sea que es un privilegio y una bendición para mí poder estar en este evento. De lo tradicional y contemporáneo está hecha la música toda, que transporta emociones como lenguaje universal que desde el espectro de dos jóvenes se traduce. Cristian Night Sistema Informativo de la Televisión Cubana.